Hola, bienvenidas de nuevo a otro, otro video. Sí, ¿por qué no? Otro video, ¿verdad? Otro. Mientras podamos, estamos aquí con vida y con salud. Gracias a Dios, aquí vamos a estar, aquí voy a estar, ¿ok? Bienvenidas sean todas las personitas nuevas. Bienvenidos sean todos, todos, todos ustedes. Me estoy poniendo estos aretes, miren, que me agarraron aquí alistándome. Miren, bienvenidas sean todos, todos ustedes, ¿ok? En este video les traigo este lip, este kit. Es el primer kit porque les voy a subir tres videos, ¿ok? Va a ser este, el moradito, los rojos. Estén pendientes porque los videos van a ser de uno por uno, ¿ok? Para que se les hagan más fáciles, que es lo que me llama más la atención a mí, para ver como espectadora. Y ojalá que les guste a ustedes también, ¿ok? Miren, les traigo este. Este, primero, va a ser este de los nudes. Miren, que ya ven los nudes, nombre. Ay, yo veo, luego, luego, a lo que venimos, a lo que venimos, miren. Primero voy a empezar con este que se llama, recuerden que este es el de los tonos nudes, ¿ok? Voy a empezar con este que se llama, es en el tono bare. Miren, este, así, miren, este. Se parece mucho a lo que se llama Feminist, pero este viene en otro. Ok, miren, este. Vean qué bonito se ve. Ya les había dicho yo, el precio de estos labiales. Espérenme tantito. Miren, los precios, como les estaba diciendo, de estos labiales, para mí son regaladísimos, súper, súper económicos, súper accesibles, porque son muy buenos, secan rapidísimo, se quitan sin batallar, se quitan facilísimo, duran como no tienen idea, están buenisísimos. Estos labiales yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo, de antemano, ¿ok? De antemano les digo que son muy, muy buenos. Cómpranlos. Y si no tienen todos, no los quieren todos, vean los videos para ver cuál de todos los tonos les gusta a ustedes, ¿ok? Para que se compren unos dos de cada colección es más, miren. De cada kit. Este es uno de los de nude. Miren, este es el tono bare. Miren, para que vean qué fácil y qué rápido se quitan. Ya está seco, ¿eh? Ya está seco. Me encantan, me encantan, me encantan, miren. Miren. No necesito apachurrarme la servilleta. Cuando el color ya se viene todo, todo el color, miren. Miren, ya. Todos esos tonos están preciosísimos, preciosísimos, miren. Now or never. Vean este. No, hombre. ¿Qué andan haciendo con estos tonos? Estos labiales. Parece, se ven parecidos, o que se ven iguales, pero no. Son parecidos. No son iguales, ¿eh? Miren, vean, vean. Este es más como un fluorescente al de arriba y este es más como un rosita más pale, pálido. Están bien bonitos, miren. Y con una sola pasada tienes. No necesitas estar ahí. Miren, ahorita ya se dieron cuenta ustedes ahorita. Vean, con una sola pasada. No necesitan estar agarrando, estarlo metiendo. Pues, miren, vean qué bonito se mira este tono también. Me encanta, me encanta este tono. Es que me gustan todos, todos, miren. Se ven bonitos. No se transfieren a los dientes, es más tampoco. ¿Ok? Ahora vamos con otro. Ahora nos vamos con este que se llama Ladylike. Miren. Están nuevos, nuevecitos, miren. Pero yo ya les había hecho un video mostrándoles unos cuantos. Por eso es que me fui a comprar todos porque me encantaron. Me encantaron. Miren, no se me fijen en que si me quedó chueco. Ustedes fíjense en el tono nada más. Miren, y de volada te lo puedes acomodar. La fórmula de estos labiales, déjenme les digo, ya les había dicho, es muy, muy buena. Por eso es que me encantaron. Estos labiales nadie me los mandó, nadie me los compró, yo los compré, ¿ok? Nadie me los envió, yo los compré. Esta es mi opinión propia, mía, de mí. Y es que me encantaron, por eso es que los compré todos, miren. Qué bonitos los tonos, ¿verdad? Hermosísimos. Ahora nos vamos con este que se llama Snatch. Este es muy, muy popular, muy popular, ¿ok? De estos es muy popular, miren, porque es un nude tan, pero tan bonito que este nos va perfecto a todas. Más a las morenitas, miren. Vean. Snatch. Es más, este se ve como del tono de mis labios, miren. Casi no se ve, mira. Este se ve hermosísimo, hermosísimo, con un delineador café, miren. Lápiz café. Uy, no, este se va a ver, pero súper hermoso, miren. El Snatch. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. No me voy a cansar de decirles, ¿ok? Están buenísimos, buenísimos estos labiales. Uy, no. Snatch. Ahora nos vamos con este que se llama Last Touch. Miren, vean. Están hermosísimos estos tonos, miren. Last Touch. Estos, como les digo, con un de este delineador café. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Estos labiales. Recuerden, si no han visto mis otros videos, mi otro video de estos labiales. Ahí les dije yo, estos labiales me encantan porque te los puedes poner aquí. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se ponen un labial mate. Cuando hablas, comes, lo que sea. Miren, aquí adentro. Aquí. Se te alcanza a ver que ya se secó. ¿Cómo? Que se desvanece. ¿Cómo se dice? Que no queda el labial ahí adentro, aquí. Y con estos labiales, no sé qué traen, no sé qué fórmula tienen, pero me queda a mí adentro. Aquí. Estoy hablando y no se me ve la piel de adentro, para que me entiendan. Se me ve todo, o sea, está adentro. No sé, no sé qué traen, pero. Miren. Este es Last Touch. Ahora nos vamos con este, que también es muy popular. Este se llama Buzz App. Miren. Hermosísimo. Miren. Miren, este es como un duraznito. Se ve rosita en el frasco, pero no. Se mira bien bonito, miren, como un duraznito. Vean qué bonito. Un duraznito. Mmm. Nosotras las morenitas. Pero se ve bonito, porque como les digo, estos nude con un delineador café se va a ver bonito. Ahorita lo último les voy a mostrar, ¿ok? Con un delineador café, para que vean. Buzz App. Ahora nos vamos con este, que este, desde que tomé yo este paquete, me llamó tanto, pero tanto la atención. Este se llama, hace en el tono Lioness. Miren, es un cafecito tan, pero tan bonito. Bien romántico este cafecito. Hermosísimo. Miren este cafecito. Así como un terracota bajito. Vean qué hermoso está. Hermosísimo. ¡Vamos! Vean qué hermoso está este. Súper, súper hermoso. Este es uno de mis favoritos de este paquete. Ahora nos vamos a ir con este último, que se llama Soul Ideal. Este es como un café chocolate, miren. Está hermosísimo este también. Miren, Soul Ideal. Se mira oscuro aquí en la pantalla, pero no está tan, tan oscuro, ¿ok? Se mira chocolate, es más, aquí en persona, miren. Es por la pantalla que se ve más oscuro, miren. Miren, ahora me voy a poner un delineador café, como les había dicho, para que vean cómo se mira. Para que vean ustedes cómo se me ve este que les digo, miren. A ver, ¿cuál me voy a poner? A ver, ¿cuál me voy a poner? Ok. Me voy a poner este que se llama Snatch. Miren, así se me mira ya con el delineador café, que les digo, y el tono Snatch. Pero lo que pueden hacer para que no les quede así nada más, se pueden poner un brillito. Voy a utilizar este, miren. Para que vean qué bonito se va a ver. Este brillito es de los de Beauty Creation también. Es el, son los Bedazzle, ¿cómo se llaman? Ultra Dazzle Lip Gloss. Este es en el tono Golden Girl, miren. Este brillito, vean. Vean qué bonito se mira este. El Snatch delineado. Y pues ya, miren, esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó y gustan, regalarme un like. Muchísimas gracias de antemano. Miren, estos son todos los tonos, son ocho. Muchísimas gracias de antemano. Y pues ya, espero que les haya gustado. Si te gustó, y con estar aquí, y créanme que los likes no me interesan. Con que estén aquí conmigo, eso es lo único que me importa. Y que las haya hecho pasar un rato muy agradable. Pues ya, eso será todo por el video. Se cuidan, espero que estén bien, que Dios me los bendiga, los proteja. Y estén pendientes porque vienen muchos más videos, ¿ok? Con el favor de Dios. Primero Dios, primero Dios. Y pues ya, eso será todo por el video. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!